Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el canal de Ontología Láser. Y este año estamos con el propósito de estar muy conectados con ustedes y hoy vamos a estar hablando de un tema que ustedes preguntan muchísimo en redes sociales y es sobre el blanqueamiento dental o aclaramiento dental. Vamos a estar con el Dr. Diego Gaviria, nos va a mostrar un paciente, vamos a hacer un blanqueamiento y nos va a hablar todo sobre el tema y va a responder todas las dudas que siempre nos dejan en redes sociales. Lo primero que debemos hacer antes de hacer un blanqueamiento o aclaramiento dental es saber muy bien qué queremos lograr, cuál es el color que queremos lograr y qué se puede lograr. Lamentablemente, por lo que estamos viendo en televisión actualmente, que son unos diseños de sonrisa bastante artificiales, bastante postizos, tendemos a pensar que el resultado de un blanqueamiento dental va a ser este tipo de sonrisa. O este tipo de sonrisa. ¿Listo? Lo primero que debemos entender es que los dientes naturales no son blancos de arriba a abajo, desde la encía hasta abajo, como este tipo de diseños nos lo está tratando de vender en este momento. Los dientes son más claros en el centro, más grisecitos en el borde y un poco más amarillitos en la parte de arriba. Lo que podemos lograr con blanqueamiento es una tonalidad natural, pareja. Unos dientes blancos o claros más que blancos. Este blanco, color pasta, color sanitario, color lavamanos, es algo que no se logra con blanqueamiento dental y es algo que no es recomendable porque te da como resultado una sonrisa falsa. Lo siguiente que hacemos es tomar unas fotografías de registro inicial que nos van a permitir ver cómo arranca, cuál es el color con el que empiezas y cómo vamos a ir avanzando a través de los tonos más claros hasta que lleguemos al color meta que definimos. ¿Ok? Una vez determinado el color que tienes, el color con el que arrancas y analizando las características de tu diente, qué tan grueso es el esmalte, qué tan delgado, si eres sensible o no eres sensible, podemos mostrarte cómo podría quedar o cuál es el color meta. Entonces, este es el color que tú tienes ahora. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Y este sería el color al que nosotros queremos llegar. ¿Ok? Entonces, este es el color al que llegaremos al final del tratamiento, que es un color muy claro, muy bonito, pero es natural, no es blanco de arriba a abajo. ¿Vale? Vamos a arrancar con la aplicación de la primera sesión de aclaramiento dental con láser. Esta parte es muy importante, es la parte del aislamiento. Este aislamiento es proteger los dientes con este gel, las encías y los labios del paciente con unas gasas, para que el blanqueamiento o el medicamento no toque los labios, no toque las encías, porque si esto ocurre, te puede generar una irritación. Este gel se endurece con esta lámpara de luz azul, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lamentablemente, hay personas que utilizan este tipo de lámparas azules para aplicar en los dientes y supuestamente hacer un blanqueamiento láser. Eso es falso, no se dejen engañar. Esto no es un láser, es una lámpara halógena o una lámpara LED para fotocurar, para endurecer. Si te hacen un blanqueamiento haciéndote esto, lo que van a hacer es que el blanqueamiento va a calentarse, a calentar tu diente y ahí es donde tenemos esas experiencias de que la gente dice, el blanqueamiento me dolió muchísimo, me dio una sensibilidad terrible, porque estas lámparas no están fabricadas para hacer un verdadero aclaramiento láser. Vamos a pasar a aplicar el gel de aclaramiento en las superficies de los dientes. Entonces, recuerden que el gel debe ir en las superficies de adelante de los dientes visibles en la sonrisa. Muchas veces los pacientes preguntan si nos podemos poner blanqueamiento en las muelitas. No, es solamente la cara frontal. No tiene ningún sentido aplicar blanqueamiento en las caras internas de los dientes, ni más allá de los premolares o los dientecitos que están detrás de los colmillos. Una vez hemos puesto el gel sobre los dientes, ahora vamos a activarlo, que es la parte interesante. ¿Ya viste? ¿Estás ahí? Al lado del señor. Este es el láser especialmente diseñado para blanqueamiento dental, pero con la gran ventaja de que es un láser que no calienta la superficie del diente. Cuando a ti te colocan cualquier tipo de lámpara para calentar el blanqueamiento, la gran diferencia es que las lámparas calientan tanto el diente como el gel y por eso se genera el dolor, la sensibilidad y el destemplamiento. Este láser tiene la posibilidad de absorberse solamente en nuestro medicamento de blanqueamiento sin calentar la superficie del diente. Esto nos permite un efecto más rápido del blanqueamiento, un resultado más bonito, más rápido, pero sin que tengas ningún tipo de dolor, sensibilidad. Una vez se ha terminado el tiempo de aplicación y de activación del aclaramiento láser, pasamos a proteger el esmalte de tus dientes con un gel especial de flúor que nos permite sellar los poros de los dientes y evitar la sensibilidad. ¿Ok? ¿Tuviste algún dolor? No. ¿Nada? No me fue. Vamos a pasar finalmente a dar las recomendaciones y posteriormente a evaluar los resultados de cuánto aclaramos. Y bueno, eso era todo lo que teníamos que hablar el día de hoy. Espero hayan aprendido y hayan entendido en qué consiste un blanqueamiento dental. Por favor, recuerden suscribirse, darle like y compartir y nos estamos viendo en los siguientes capítulos. ¡Gracias!